Bicha Bicha El dulcero El dulcero El dulcero El dulcero El dulcero Yo no soy dulcero pero ando viviendo la dulce vida Yo vengo del barrio, empecé de cero de abajo pa' arriba Vamos tranquilo que se que en el cielo hay un Dios que me cuida Se pa' donde voy porque donde yo vengo a mi no se me olvida Yo no soy dulcero pero ando viviendo la dulce vida Yo vengo del barrio, empecé de cero de abajo pa' arriba Yo vuelvo tranquilo que se que en el cielo hay un Dios que me cuida Se pa' donde voy porque donde yo vengo a mi no se me olvida Mis visiones me caen del cielo contando dinero No paro en mi casa como un marinero Hago lo que quiero siempre de primero Yo mero mero, quilero Desde que subí, no bajé, no bajé Lo que tú no has logrado lo logré Yo vivo feliz como no vive usted Quería viajar y viajé Quería pegar y pegué Quería sonar y soné Quería ganar y gané En la calle yo tengo mi tropa Lo mismo en Miami y Europa Cara a la hierba, cara a la ropa Tú a mí no me ve ni me toca Echa la azúcar Que del barrio llegó el hija de puta Empecé desgracia a las sombras de luta Ya hay muchos molestos, mientras tú no disfrutas No estaba el camino, yo trase la ruta La boca me dice, micha no discuta Todo el mundo hablando de mí Y yo no hablo de nadie Yo tengo el respeto en la calle Son 20 años difícil que falle Los boricua, colombia y los dummies Yo pa' lo que estoy es pa' buscarle money El cubanito moviendo los kilos, flow Tony El patrón como el gordo en el Johnny Yo no soy dulcero, pero ando viviendo la dulce vida Yo vengo del barrio, empecé de cero, de abajo pa' arriba Tú amo tranquilo que sé que en el cielo hay otro que me cuida Se pa' dónde voy porque donde yo vengo a mi no se me olvida Yo no soy dulcero, pero ando viviendo la dulce vida Yo vengo del barrio, empecé de cero, de abajo pa' arriba Yo duermo tranquilo que sé que en el cielo hay otro que me cuida Se pa' dónde voy porque donde yo vengo a mi no se me olvida Ahora tengo el talento, el respeto, el dinero, ahora tengo el poder y el conecto Con esos saludo, aunque sé que es molesto Tú hablando de mí, yo por un aeropuerto Me vivo con ustedes y haciéndome muerto Pagando y dejando to' el puerto Feliz me levanto, tranquilo me acuesto Pirata, pirata, tiene que ser tuerto Uno no abierto y el otro cerrado Bien lejos la reja con llave y candado Mira, mi barro, mamo, cú, marianao Melano, Barcelona, Luis XI, veao 2002 y sigo rankeao Ojan ratatata como así despelao Cuidao por la boca el que muere el pescado Y el lechero murió por hablar demasiado, tú sabes Yo no soy dulcero pero ando viviendo la dulce vida Yo vengo del barrio en PC de cero de abajo pa' arriba Yo vengo tranquilo que sé Que en el cielo hay un Dios que me cuida Sé pa' donde voy por que donde yo vengo A mí no se me olvida Yo no soy dulcero pero ando viviendo la dulce vida Yo vengo del barrio en PC de cero de abajo pa' arriba Yo vengo tranquilo que sé que en el cielo Hay un Dios que me cuida Sé pa' dónde voy por que donde yo vengo A mí no se me olvida De la cintura pa'rriba, de la cintura pa'rriba De la cintura pa'rriba, yo no apunto pa' los pies De la cintura pa'rriba ¿A tú sabes? Misha Es guay Tú sabes, venida Ah, ah, ah The Cold Enterprise La Chie es guay Misha Es la que hay Ah Siempre ha sido así Yo siempre he estado doce horas Antes de todos ustedes Doce horas antes de todos ustedes No busquen un culpable Que todos son culpables Que no hablen conmigo los despac inflables Que ando como candima sacando sable Que parecen origin son China Por eso se lo digo en ruso Pa' Cacio, Daci, Dania No, 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 no Gracias.